Atención muchachos, marchando un problemita bonito, vamos a por él, vamos a por él. Es un problema de lógica, de razonamiento, así que mucha atención. Hace cinco años, la edad de Juanito era el triple que la de María. Lo voy escribiendo. Hace cinco años, a ver que se vea, hace cinco años, la edad de Juanito era el triple que la de María. El triple, el triple que la de María. Bien, bien. Dentro de dos años, la edad de Juanito será el doble que la de María. Dentro de dos años, dentro de dos años, pues la edad, la edad de Juan, la edad de Juanito será el doble que la de María. Que la de María. Y la última cuestioncilla, que se llama pregunta. Juan y María, ¿cuántos años se llevan? Juan y María, ¿cuántos años se llevan? ¿Cuántos años se llevan? ¿Cuántos? 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 Pregunta. ¿Cuántos años, años se llevan? Este es nuestro enunciado. Ahora me aparto. problema de edades, razonamiento matemático. Muchachos, moviendo el culo que tengo prisa. Les estoy vigilando en corto. ¿Qué? ¿Que no saben hacerlo? Ipso facto. Llamo a fulanito para que lo resuelva. Pero qué decadencia, qué decadencia. Señor profesor, pero qué ejercicio tan bonito. Oye, esto es un directo. Hay que saludar a las personas que hay aquí, ¿qué pasa?, ¿qué pasa?, Santiago SS, Are Are PL, Fortnite Pro, Jan Tuteles, Arturo G, Juan, Carlos, Reballo, Erick, Cristian, etcétera, etcétera. Ahora, venga, vamos a ponernos manos a la obra. El señor profesor ha escrito un enunciado tan grande que ¿dónde tengo yo sitio para resolver el problema? Por favor, ¿dónde resuelvo yo el problema?, que no tengo apenas sitio para escribir. Vamos a hacer aquí el problema. Vamos a hacer aquí el problema en este pequeño hueco. Voy a hacer, para resolver el problema, ¿qué es lo más fácil? ¿Cómo se puede resolver esto? Bueno, lo primero de todo, hay muchas formas de resolverlo, pero para mí lo más sencillo es expresar cada una de estas cosas que hay aquí en lenguaje algebraico. Yo no sé cómo lo haces tú. Yo voy a traducir esto a lenguaje algebraico. Tal vez sabes hablar alguna lengua que no es la tuya nativa. Cuando uno ve su lengua nativa, por ejemplo, esto es castellano o español, nuestra lengua nativa, si te sabes otra, por ejemplo, inglés o chino, ves esto y en tu cabeza lo estás viendo en ese otro idioma, bueno, pues tenemos matemáticas a traducir, muchachos, a traducir. Bueno, hace, vamos a empezar ya, vamos a empezar, hace cinco años, la edad de Juanito era, mira, hace cinco años, dentro de dos años, ahora, ¿os parece bien que el tiempo lo dividamos en tres trozos? Ahora, hace cinco años y dentro de dos años, venga, esto es muy importante. Pongo aquí ahora, 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 y aquí voy a poner, hago un poco de hueco, mira, hace cinco años, hace cinco años, lo pongo así, y dentro de dos años, así. ¿Eh? ¿Eh? Ahora, dentro de dos años y hace cinco años. ¿Y qué más, Juan, qué más? Eh, pienso que tenemos, tenemos a dos personas, estamos hablando de dos personas, estamos hablando de, de, de Juanito y de, y de María, pues venga, voy a escribir aquí J de Juanito y M de María, mira qué tabla tan linda, qué tabla tan linda nos ha salido, yo no sé cuántos años tiene Juan, Juanito ahora, y María tampoco sé cuántos años tiene, ¿lo sabes tú? Yo no, en lenguaje algebraico, normalmente, esas cosas que no sabemos las llamamos equis, y, y, bueno, mira, equis, y, en el español de España a esto le llamamos y, y, podríamos llamarlo de otra manera, esto no importa ahora, bueno, eh, la edad que ahora mismo tiene Juanito, equis, María, y, no sabemos cuánto vale esto. Lo que está claro, lo que está claro es que, dentro de dos años, la edad de Juan va a ser X más dos. Y dentro de dos años, la edad de María va a ser Y más dos. Esto está claro, ¿verdad? Edades ahora mismo, dentro de dos años, aquí tenemos estas edades. Y, y otra cosa, mariposa, mariposa, eh, hace cinco años, ¿cuál era la edad de Juan? Si ahora es X, pues, X menos cinco. No, no me digas que esto no es lógico, ¿sí? Y, y otra cosa, otra cosa, eh, la edad de María hace cinco años, pues, Y menos cinco. ¡Fabuloso! Esto de ¿cuántos años se llevan? Mira. ¿Cuántos, cuántos años se llevan? ¿Cuántos, cuántos años se llevan? Vale, pues, espacio que me he creado, eh, espacio que me he creado. Fijaos, el enunciado me dice cosas muy interesantes. Me dice que hace cinco años la edad de Juanito era el triple que la de María. ¡Hace cinco años! ¿Qué pasa, qué pasaba con la edad de Juanito y de María? Pues, pues que la edad de Juanito era el triple de la de María. ¿Cómo escribimos que la edad de Juanito era el triple que la de María? ¿Cómo escribimos esto? ¿Cómo? ¿Cómo? Pues, fíjate, si la edad de Juanito era esto y la edad de María era esto, por ejemplo, si la edad de Juanito es el triple que la de María, el triple, esto iguala tres veces esto. ¿Eh? La edad de Juan es el triple que la edad de María. Por ejemplo, si la edad de Juan era diez, pues la edad de María, perdón, hace cinco años la edad de Juanito era el triple. Si la edad de María era cinco, la de Juanito quince. Eso quiero decir. Ahí está. Hace cinco años pasaba esto. La edad de Juanito el triple que la edad de María. Y mira lo que pasa aquí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos aquí? Dentro de dos años la edad de Juan será el doble que la de María. Dos años, dentro de dos años. Esto era hace cinco años, señoras y señores, hace cinco años, y esto dentro de dos años. Dentro de dos años tenemos esta situación. Edad de María, edad de Juanito. Y el enunciado nos dice que dentro de dos años la edad de Juanito será el doble. Ahí está expresado. Edad de Juanito el doble. Edad de Juanito el triple. Esto fue hace cinco años y esto va a ser dentro de dos. ¿Qué os parece? Hemos escrito, hemos escrito bla 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 en un sistema de ecuaciones guapísimo. ¿Para qué sirven los sistemas de ecuaciones? Para traducir bla 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 en ideas lógicas. Y poder ahora resolver las cosas como Dios manda y la Virgen María. ¡Vale! ¡Venga! Vamos a descentrar un poco este sistema de ecuaciones. Y voy a borrar todo. Tenemos aquí condensado el enunciado. No hay ningún problema. Aquí está el enunciado escrito en una tabla. Borro aquí. Borro aquí. Fuera, fuera, fuera. Mira, podemos dejar aquí la pregunta. ¿Cuántos años se llevan? Se llevan en plural, Juan. ¿Cuántos años se llevan? Llevan. Vale. Pues calculemos x, calculemos y. Esto es la edad actual y después veremos qué separación hay entre esas dos edades. que es lo que se llevan. Venga, Juan. Hablas como una cosa mala. Ponte a operar. Mira, tenemos x menos 5 igual a 3. Multiplica lo que hay dentro del paréntesis. 3 y menos 15. Y aquí tenemos x más 2 igual a... El 2 multiplica lo que hay dentro del paréntesis. Venga. 2 y más 4. 2 por 2, 4. Va todo bien, chicos. John Alexander Ortiz. Dice que es 14. Profesor Charles Francis Javier. Hola, Ceci, dice. Ceci, ¿qué tal? Tienes muchos pretendientes, Ceci. Ceci, hola, hola, Juan. Hola, sí. Don Chetos. Don Chetos. ¿Qué tal, Don Chetos? A su servicio, mi querido mecenas. Juan Carlos Suárez. Javicho 21. Santiago SS. Menoch. Santiago Uricazi. Todo fantástico, todo fantástico. Un mecenas mío me preguntaba que por qué no simplifico no sé qué. Bueno, no me he dado cuenta lo que quieres decir. Voy a estar aquí con esto. Vamos con esto. Estoy aquí nervioso porque tengo un sistema de ecuaciones. Tenía esto y mira cómo lo he dejado. Voy a ver si puedo resolverlo. Don Chetos. Don Chetos, no me llores. ¿Qué te pasa? Ricardo, otro señor mecenas. Ricardo, Don Chetos, Ceci. Venga, vamos a seguir, vamos a seguir. Atención, atención. Mira, voy a dejar esto de esta manera. X y término independiente. Si hay alguien que no sabe el paso que voy a dar aquí, que me lo diga. Que me lo diga. Mira, esta ecuación podemos dejarla así. X menos 3Y igual a menos 15 más 5. Y esta otra ecuación que hay aquí podemos dejarla así. X menos 2Y igual a 4 menos 2. Esto, esto que he hecho es muy problemático. Problemático. Marco Andriu. Marco Andriu. Easy peasy, ¿verdad? Bueno, pues, claro, depende del nivel que tengas. Tú sabes, si esto se lo ponemos a un niño de 8 años, vamos, ni Einstein con 8 años haría este problema. Vale. Esto que hay aquí, entonces, podemos escribirlo a su vez así. X menos 3Y igual a menos 10. Y esto que hay aquí, X menos 2Y, esto es igual a 2. Vale, vale. Ya podemos borrar nuestro sistema inicial y ponernos a resolver esto que tenemos. Oye, yo tengo un método para resolver sistemas de ecuaciones que se llama... ¡Madre mía, qué fácil! Podría resolver este sistema de ecuaciones aplicando el método... ¡Madre mía, qué fácil! Pero, ¿sabes? No lo voy a hacer ahora. Si quieres ver este método, que no se enseña en ningún sitio... ¡Vete ahí! ¡Venga! Voy a seguir, ¿eh? Voy a resolver este sistema, pues, como se enseña en todas partes. Por ejemplo, voy a despejar de aquí la Y y voy a sustituir lo que valga la Y a Y en su valor. Bueno, ¿y podría cambiar aquí, multiplicar por menos uno todo? Mira, sustitución. Cojo de aquí, de esta ecuación, la X y la despejo. X es igual a 2 más 2Y. Toma, toma. Y ahora voy aquí, ahora voy a... ¿Ves? Tenemos un sistema de ecuaciones. He manipulado esta ecuación. Ahora voy a esta otra ecuación y le voy a poner un supositorio. Mira, voy a esta otra ecuación, a la primera. X menos 3Y igual a menos 10. Voy aquí y donde vea la X... ¡Zas! ¡Zas! Un supositorio. No tengas miedo, que no duele esto, ¿eh? No duele. Mira, ¿cuánto vale X? Pues 2 más 2Y. Pues venga, 2 más 2Y. Donde vi la X... ¡Pip! Supositorio. Aquí está. Aquí está. 2 menos... Esto, esto, esto menos esto es Y. 2 menos Y igual a menos 10. Es decir, menos Y es igual a menos 10 menos 2. Es decir, menos Y es igual a menos 12. Y es igual a 12. Oye, que María tiene 12 años. María tiene 12 años. Es una niña. Vale. ¿Y Juanito? ¿Y Juanito? Pues... Puedo ir aquí. Puedo ir aquí, al supositorio este. O... O aquí... Bueno, voy a ir aquí, mira. Voy aquí. Donde vea ahí, pongo 12. Así que yo puedo escribir... Yo puedo escribir que X es igual a 2 más 2 por 12. ¿Ves? Y vale 12. Pues ahí está. Es decir, 12 por 2 es 24. 25 es 26. 26. Oye, que Juanito es un tío con barba, bigote... Bueno, que ya es una cana, ¿eh? 26 tacos tiene el tío. Por favor. 26 años. La pregunta. ¿Cuántos años se llevan? O dicho de otra manera. ¿Qué diferencia de edad tienen? Pues... 26 menos 12. 26 menos 12. Espera, que no se ve. 26 menos 12. 26 menos 12. Estos son 14 años. 14 años. Ahí está... Ahí está la solución del problema. Atención que... Antes de que me vaya, voy a dejar otro ejercicio tan lindo como este. Un segundo, un segundo, un segundo... Un segundo, un segundo... Un segundo, un segundo... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Leo, dentro de diez años, Merlucín, Merlucín tendrá el triple de la edad... El triple de la edad... ¿Qué tiene ahora? ¿Qué edad tendrá? ¿Qué edad tendrá? ¿Qué edad tendrá? Dentro de diez años... Dentro de diez años tendrá el triple. Muchachos, moviendo el culo... ¡Tengo prisa! Estoy debajo del video, en la zona de comentarios, esperando ahí, mirando, mirando intensamente cuál es vuestra respuesta. Vale. Santiago SS. ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Eh... Ruiz Pérez. Ceci. ¡Don Chetos! ¡Don Chetos! ¡Mira, eh! Porque eres mi mecena, si no te quedabas sin recreo. Eh... ¡Es regular dos! ¡Es regular! ¡A tus pies! ¡Venga! Ceci. Eh... Ceci. Pues no sé, eh. No sé, no sé, no sé. Eh... Meier Pan. Kurama. Eh... Marco. Andrew. Eh... Santiago SS. Jan. Tutelis. Azneik. Transform. Eh... Aldo Hernández. Eh... Lelouch. Eh... Un abrazo muy grande. Eh... Oye, mira. Eh... Suscribíos a mi canal, eh... Matemáticas con Juan. Y, muy importante, darle a la campana. Machaca la campana. Porque constantemente estoy subiendo vídeos. Y, mira. La mitad de mis comentarios son... Uy. Eh... No me he dado cuenta de cuando era tu directo. No me he dado cuenta cuando subiste este tema. Dale a la campana. Vale. Venga. Nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Eh... Vamos. Rodrigo, Raúl. Eh... Farid. Eh... Marco Andriu. Uy... Y... Y... José Mollisaca. Eh... Don Chetos. Don Chetos. Alégrate, hombre. ¿Qué te pasa con esa carita? Es regular dos. Venga. Adiós. Reballo. Adelfine. Ceci. Un beso. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Abón. Bus. Bus. Bus.